Hola a todos mis señores imaginarios, yo soy Velo Felica y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer un filtro de Spark muy sencillo. Obviamente lo primero es bajarnos Sparkire. Este es un programa que nos va a servir para hacer filtros de Instagram y de Facebook. Nos permite hacerlos, subirlos, administrarlos, que damos a Prueben y automáticamente se pone a nuestro perfil de Instagram para que usemos nosotros o cualquiera que lo vea. Ahora, este programa me gusta mucho porque ya trae algunas cosas predefinidas, aunque también puede ser un proyecto en blanco. En este caso sí quiero empezar con algo ya hecho, que es un filtro de color. Es el filtro para darle toques interesantes a tu cara. Vamos a ampliar la pantalla. ¿Cómo se maneja esto? Aquí el filtro te va a pedir manejar, pues, algunos parámetros básicos, ¿no? Lo que es el brillo, el contraste, el color, la saturación, el brillo o invertir lo que haga como tipo radiografía. Para este filtro lo primero que voy a hacer es bajarle la saturación, hacer un blanco y negro. El contraste se lo subimos un poco y le bajamos el brillo. Entonces queda como un blanco y negro muy interesante. Y como entonces ya puede ser, ve usted, esto es un filtro, tú lo subes y ya está. Pero quiero darle otro toque peculiar y vamos a añadirle un objeto. En este caso nuestro objeto va a ser un sistema de partículas. Este sistema de partículas son cositas que se van generando a partir de un punto. Lo primero va a ser decirle qué cosas quiero que se generan. Entonces vamos a ir a materiales, le vamos a hacer más para agregar un nuevo material. Pero este material es como si es un bote de pintura. Pero ¿qué clase de pintura va a tener? Bueno, seleccionamos el material. Y aquí en textura vamos a decirle una secuencia animada para cargarle varias imágenes. Yo ya las tengo aquí cargadas. En este caso vamos a elegir las imágenes. Este es el filtro, el último filtro que dice. Pero no, no quiero... No quiero eso, quiero estas, que son las letras. Estas letras vamos a seleccionarlas. Y son las letras las que van a aparecer. Nada más quiero que no se lo que aparezca en el look, sino que aparezca de una manera. Es decir, está en serie de una manera continua, pero en de sol. Ahora vamos a agrandar un poquito esta ventana. Y ven que salen chiquitas, son pequeñas zonas, duran un poco, están como muy encimadas. No. Ahora que ya esté lo que quiero que salga vamos a cambiar eso. O sea, aquí en el limiter vamos a hacerle, primero que nada, su tiempo de vida, el lifespan. No quiero que sea de 0.4 segundos. Quiero que sean 10 segundos, para que dure un rato. Ahora, aquí arriba tenemos controles para mover donde se pone nuestro objeto. Yo lo que voy a hacer es bajarlo, para que sea grande hacia abajo de la persona. Y así van ocupando toda la pantalla. Pero si fijan, eso tiene un ángulo de 10 grados. O sea, son 10 grados en lo que va surgiendo. El sistema que quiero 10, quiero 60. Entonces ya se abre y están como llenando la pantalla. Pero son muchas. Entonces no quiero que sean 10 las partículas que se miden. Quiero que nada más sean 5. Son poquitas, más esporádicas, van cambiando. Pero saben que cambian muy rápido. Entonces voy a regresar aquí a mi textura. ¿Se acuerdan que tenía una secuencia de 25? Y no, 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 no. Por ejemplo, por ejemplo, una animación. Aquí la animación. Lo voy a cambiar de 25 FPS o frames por segundo. Vamos a hacer con 4. Y así van cambiando. Pero se alcanza a ver qué es lo que está cambiando. También podemos jugar un poco más con blocos las físicas. Aquí en la fuerza. Vamos a ponerle aceleración. Vamos a ver. Pasa por ejemplo si le pongo menos 2. Ah, se cayeron. Pasa por ejemplo si le pongo menos 2. Fíjense como si le pongo menos 2. No sé como fuentecita. Hagamos esto. Vamos a ponerle menos 1. Suben como que un poco más. Pero están como borboteando. De hecho me gusta más que se le pongo. Porque no es que te llegue. Este es casi en esto. Ahora lo que sigue es probar el filtro para grabar el video. Para sentamos tener el Spark AirPlayer en el celular. Tenerlo obviamente conectado al portable. Y necesitas tenerlo autorizado para... Es depuración USB activada. Ahí les han activado eso. Para que puedan modificar poder decirlo así de la computadora al celular. Mandarle cosas. Y aquí ya puedes tú mandar. Abrimos el Spark. A ver si se ve. No se ve bueno. Se ve así. Vamos a grabar la pantalla después. De hecho lo puedo grabar desde ahorita. Estamos capturando pantalla. Entonces se ve así. Y lo enviamos. El cuánto tarda en enviarse depende de qué tanto pese tu video. Y ya se ve... La cámara frontal. Y ya se ve el filtro. Ya lo voy a dejar por... Alguna parte. Entonces cosa nada más de grabar el video. 2-3 segundos no es mucho. Es un video demostrativo para que tú lo puedas subir. Y también lo video difícil para ver cómo se ve. Porque hay efectos donde necesitas usar un... Place Tracker. Un Play Tracker. O una superficie. O de tu cara. Entonces necesitas realmente ver cómo se va a ver. Nada más la pantalla de siempre que tienes ahí. No es cómo se ve en tu dispositivo. Ah. Este video se va a guardar en una carpeta que se llama Player. Dentro de tu celular. Posiblemente está en la misma donde está tu cámara. Le vas a la foto de tu cámara. Le vas a dar una carpeta en la que se llama Player. Y ahí vas a guardar el video. Y si tú lo vas a necesitar. Para poder subirlo a la página de Spark. Eso. Vas a ir aquí a Upload Transport. Te va a decir. Ah. Si mira. El precio es el adecuado. No sé qué. Vamos a publicar un nuevo efecto. Y se suba. A ver si tarda. Depende un poquito del internet. Pero... Preventa no es mucho. Y se va a abrir. Es que no se van a incluir en otro monitor. Pero se te abre esta ventana. Que es el Spark Hub. Aquí tú le dices en qué cuenta. Bien, yo tengo varias cuentas vinculadas. Pero no. Quiero que sea... El channel que envíe a Facebook. Aquí le pones ya tu nombre de efecto. Este... Todas las plataformas. Espero que esté tanto para Facebook como Instagram. Aparte de las categorías. Palabras claves. El vídeo que hayas grabado. Se sube aquí. Aquí una miniatura. También la miniatura puede salir del vídeo que usaste. Algunas instrucciones para que te esté revisando. Y ya después le dices enviar. Y se envía para revisión. Tarda... Unas horas o un par de días. Depende de cuánto trabajo tengo. Cuanta gente está en eso. Y ya que está autorizado. Lo puedes usar en tu perfil de Instagram. Va a haber siguientes vídeos. Para ver otro tipo de cosas que podemos usar. Para hacer filtros de Instagram. Mientras tanto recuerden que estamos en el vídeo familiar. Yo soy Julio Felica. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.